El ministro de vivienda, Jonathan Malagón, y el gerente de Fonbisocial, Carlos Alberto Daza, entregaron parque en la Comuna 3 de Valledupar. Buenas noticias para la Comuna 3 del municipio de Valledupar. El ministro de vivienda, ciudad y territorio, Jonathan Malagón, y el gerente de Fonbisocial, Carlos Alberto Daza, realizaron la entrega del proyecto de mejoramiento integral de barrios Comuna 3. Esta importante ejecución, además de la construcción de parques, incluyó la ampliación de la carrera 23 hasta los límites del barrio El Páramo, pavimentación de vías internas en Mayales, Aeropuerto y Mareigua. Este programa es un convenio ejecutado entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, FINDETER y el municipio, a través del Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Valledupar, Fonbisocial, con una inversión que supera los 8 mil millones de pesos, lo que permitió adelantar una revolucionaria obra que comprende la pavimentación de dos kilómetros en concreto rígido sobre la carrera 23 y conectar a los barrios Nuevo Milenio, Mareigua y El Páramo. Cabe resaltar que la ejecución del proyecto de mejoramiento integral de barrios Comuna 3, 37 familias que vivían en la ilegalidad sobre la zona en la que se ejecuta la vía, fueron reasentadas y hoy gozan de una vivienda propia digna y legal. Estas canchas para nosotros son importantes porque, como les digo, es recreación para los niños, para los diferentes eventos que se pueden realizar aquí. También la vía de comunicación entre los diferentes barrios, ya que con esto se hace desembotellamiento y se ayuda muchísimo a que no haya bloqueos, a que haya más circulación. Entonces es muy importante, porque usted sabe que anteriormente no había ninguna cancha pequeña para que los niños jugaran. Ahora se pueden formar los diferentes eventos entre los diferentes barrios para que hayan diferentes actividades deportivas. Entonces hay una unión entre diferentes barrios. Y eso es importante porque hay bastante actividad social. Que la luz divina y las bendiciones sobreabunden en el nuevo año son los deseos de el Instituto Cardiovascular del Cesar. Felices fiestas, les desea el Instituto Cardiovascular del Cesar.